buenas pedaleros y bienvenidos a un nuevo episodio de toncast en el capítulo de hoy os traemos un contenido un poquito especial porque nos tenemos que retornar ahí a finales del 2020 donde tuve que hacer una pequeña pedalera de siete pedales para los que no hayáis visto el vídeo aquí os dejamos la tarjetita con el enlace y bueno en este caso queríamos dejaros la conferencia completa que hicimos entre julio y yo pues para discutir un poquito los aspectos las necesidades las funcionalidades que iba a necesitar en la pedalera y nos pareció bastante interesante sobre todo para la gente que está montando una pedalera por primera vez o va a remontar oa crear una pedalera desde cero creemos que se tocan bastantes palos que pueden ser bastante útiles e inspiradores para para la gente no entonces nada que os dejamos la conferencia y esperamos que os guste mucho qué tal julio muy buenas qué tal estamos bueno pues por aquí con muchas ganas de tocar en directo la verdad ya me imagino te representas a un montón de gente que está ahí deseando volver a tocar en los en un escenario delante de gente bueno en este caso streaming no por vuestra parte sí pero bueno al final es ese es el rollito del directo que llevamos un montón de meses sin poder saborear y la verdad que apetece un montón no pues sí pues sí pues nada cuéntame entonces cómo cómo va eso qué qué necesitas en la pedalera bueno un poco la idea es volver a empezar a tocar y no me quería liar demasiado un poco como un reto personal porque como tú sabes a mí me encanta llevar un montón de guitarras amplificadores y pedaleras enormes esta vez quería limitar un poquito el set a una única guitarra un amplificador y una pedalera más bien pequeña de unos siete pedales voy a usar el palé este que había comprado los chinos voy a enseñar la cámara que es este que tenemos aquí y bueno tiene alrededor de 37 por 24 centímetros y como te comentaba pues son alrededor de unos siete pedales de hecho ya hubo una vez que monté una pequeña pedalera que se ven algunas fotos de instagram en algún vídeo pequeño que está en youtube pero bueno de paso que volvemos a empezar quería quería montarla de cero y entonces es un poquito la idea vale pues bueno lo primero yo creo que para montar una pedalera es preguntarse pues qué temas vas a tocar qué setlist más o menos os planteáis bueno el tema es los bigwigs son una banda de covers que normalmente hacemos pues temas de 70s 80s y 90s un poco lo típico no y bueno en el setlist que vamos a tocar para este concierto pues tenemos temas desde u2 queen rolling stones a cbc y luego tenemos temas de pop español alguno de los ronaldos tenemos temas de calamaro un poquito de todo la verdad no tenemos nada extremo ningún tipo de canción muy metal ni nada pero bueno sí que requiere cierta versatilidad es un poquito un reto a veces pues sólo con una guitarra y cubrir todo esto justo entonces bueno eso es lo que tendríamos vale bien o sea más o menos va a ser algo medio no vas a tener algo hay una distorsión muy cañera no sé si te planteas algún fútbol o algo así puede ser que algún fútbol bien venga bien para algún tema tenemos algún tema de lenny kravitz donde un poquito mi idea principal sería llevarme el astrato y el fender básicamente eso sería un poco el punto de partida que puede cambiar en función de lo que vea los ensayos pero es un poco la idea dentro de las funciones que tengo que hacer en el grupo pues tengo que decir que anteriormente tocaba el teclado en este grupo pero ahora se me averió no tengo forma de arreglarlo entonces bueno las funciones que tengo que hacer principales sería funciones de colchón es decir crear un colchón para la otra guitarra como si fuese un teclado en los temas que no hay teclado hacer de guitarra rítmica en algunos temas soy vocalista y en algunos otros temas pues hago yo el solo principal pero eso es lo en los menos la mayoría de los temas estaría como una guitarra secundaria y haciendo voces o haciendo de voz principal sería un poco lo que lo que estaría haciendo vale perfecto pues hombre está bien entonces que te plantees el fender no como como plataforma así un poco limpia para pedales pero bueno también igual te cuadraba bien el box por temas tipo 2 o queen pero bueno si después vas a necesitar hacer más tipo colchón con incluso pues llenando el sitio de un teclado igual te viene mejor llevarte el fender entonces eres un segundo guitarrista que que vas a necesitar a nivel de por ejemplo en overdrive o distorsión algo así bueno yo pensé que el otro guitarrista utiliza un mesa buggy creo que es un express de 25 vatios y toca con una lespol y valencia que te va a comer por todos lados sí o sea de hecho ya es algo que doy por hecho que el 80% del tiempo si me llevo un ampli que tenga los medios un poquito bajos como el supersonic en el modo blackface pues realmente incluso hasta lo va a agradecer la mezcla yo creo porque al final vamos a tener un técnico no es un concierto sin técnico el técnico va a poder ir ajustando los niveles y de alguna manera si nos pone al mismo nivel con un amplificador no tan medioso yo creo que va a agradecer un poquito sobre todos los temas que haga de teclado que no se meta en el medio vale quedarte un poquito más por debajo ahí en la mezcla llenando llenando todo correcto vale pero también vas a tocar algún solo por lo tanto te vendría muy bien sobre todo si llevas el fender llevarte algún pedal que te potencie los medios ahí algo tipo clon el golden horse un tumnus o algo así te podría venir muy bien si yo yo creo que sí es decir tener yo creo que me vendría muy bien tener unos dos niveles de ganancia más o menos y después algo que me pueda sobrepasar entonces pensé que igual en las ganancias tener algo que puede ser un always on sabes por ejemplo un tipo blues breaker o algo que no meta demasiada traya para tener encendido prácticamente todo el tiempo luego tener algo tipo una distorsión o un fuzz sabes podría ser yo que sé un tipo cd o un tipo un fuzz face o algo por el estilo y después un solo boost que podría ser un clon por ejemplo o un hippie booster o algo que me suba un poquito el volumen en el caso de hacer un solo vale hombre ahí tienes el dm drive por ejemplo de killy que tienes los dos lados uno de ellos es un estilo ocd y otro es más un estilo clon entonces bueno si vas a utilizar el clon para potenciarte los medios igual dm pues bueno se te pisa un poco pero bueno tienes el prince of tone tienes algún otro pedal así interesante un always on también te podría dejar yo el jhs el super volt que para un always on así limpito está muy bien y es un pedal muy plano bueno tienes muchas opciones pero veo bastante razonable tener dos niveles de distorsión de overdrive y un pedal que en el momento en que hagas tú el solo principal pues pues los lo sumes digamos estás juntando juntando overdrive sí porque yo creo que en este caso el tema de subir mucho el volumen del ampli controlar con el de volumen al ser el fender igual no es lo mejor porque aunque me suba el volumen igual no es tan medioso como para eso entonces y sobre todo con un les paul en el otro guitarrista y un mes a bug y igual no te es suficiente ni siquiera y bueno ya no solo eso no el tener dos niveles de overdrive aparte del solo bus cuando haces temas tan variados te va a venir muy bien porque bueno a lo mejor pues un tema de acce te pide una overdrive base muy distinto a un tema de de u2 por ejemplo o de un reclamar o de un pop español así poco rock español entonces bueno te va a venir bien tener tres pedales digamos en la gama boost overdrive eso no bajaría de ahí desde luego entonces ahí pensé un poco para ir concretando pedales porque luego al final los voy a tener que meter en la pedalera entonces eso también va a ser un factor muy importante el factor espacio pero bueno entonces dentro de las posibilidades jugar pues a lo mejor con un prince of tone y después un golden horse o un tumnus como dos niveles de ganancia además el prince of tone lo bueno que tiene es que lo puedo poner a tope de ganancia y con el control de volumen o tocando más suave se va a limpiar solo que eso ya va a ser muy útil o si no ir directamente a algo tipo el ceriatone el el horse breaker que en un pedal ya me va a dar las dos funciones de clon por un lado y overdrive base plano por el otro el de y me también puede ser una buena opción solo que quizá para la estrato me gusta un poquito más el sonido del prince of tone que el ocd si fuera una les paul igual iba casi de calle al de y me al de y me pero quizá con el estrato igual me tira más algo blues breaker barra tube screamer como digamos overdrive base estoy contigo pues igual igual no era mala también tienes el ep y booster juntándolo con el horse breaker ahí ya tienes que ver bueno pues el espacio también quizás viendo el resto de pedales que necesitas pues puedes tener una mejor idea aparte de de overdrives evidentemente vas a necesitar en delay si tocáis algo de u2 que más te planteas bueno me planteado como tocamos temas ochenteros tener algo de modulación porque lo que suelo hacer normal un poco el reparto siempre suele ser lo mismo tenemos el cantante haciendo la voz principal yo suelo arpegiar muchas veces y el otro guitarra lo que hace es el cantante hace un verso le contesta con un lick y así un poco no entonces yo al final lo que estoy haciendo son arpegios abiertos donde un chorus un flanger un trémolo pueden quedar muy bien incluso combinados con un delay entonces tengo ahí en mente que podría usar algo tipo el t-rex que tengo de choros flanger igual es una opción buena tengo también el trémolo de voodoo lab no sé qué más a lo mejor un dejavai podría estar bien utilizando lo de choros un poquito más vintage si si vas a utilizarlo con con el fuzz a lo mejor te viene bien a mí es una combinación que me gusta mucho bueno es un clásico pero 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 me viene muy bien sobre todo bueno con estrato igual no lo agradeces yo con con handbaker desde luego sí que lo lo uso mucho por eso al devolverte mucho mucho agudo te lo agradeces con el con el fuzz pero temas así ochenteros pues seguramente el t-rex te vaya guay tener el flanger y chorus también si te vas a llevar el delay el ecos vas a tener flanger en el propio delay entonces bueno no sé si tienes alguna opción de pedal más pequeño que te pueda cubrir la parte de modulación incluso comentabas algo de teclado tienes por ahí el saben up si tengo el tc electronic pequeñito y sí que me estuvo ronando en la cabeza porque tiene un presente que se puede ajustar y lo acabas poniendo como un jamón yo creo que es algo bastante interesante y es pequeño entonces ahí tengo creo que dos opciones podría llevarme un pedal de modulación que podría ser un trémolo o un chorrus per se que igual tirando hacia los 80 a lo mejor me viene bien más el chorrus y luego por otro lado tener el sub and up que además está queda muy bien con un fuzz incluso para temas de órgano se le puede bajar un poquito el volumen a la guitarra lo limpias un poco y te queda bastante bastante chulo ahí pensé si dime dime nada como el el tc electronic el pedalito este tiene la parte del tone print que bueno deberíamos hacer un vídeo propio para eso porque tienes realmente es un pedal en este caso de octavador pero le puedes poner flanger le puedes poner vibrato le puedes poner un montón de cosas incluso quitarle la parte de la octava con lo cual dentro del propio pedal pues pues tienes un montón de opciones igual en función de del espacio que te quede pues no está mal llevarte solo ese y jugar con el tone print para para cambiar esa parte de la modulación puedo dejarle uno de los potes como chorrus o como leslie y tengo luego los otros dos de control y en algún tema pues que no me interesa la octava eso lo quiero el la oscilación pues dejarle solo el leslie y eso ya viene a ser no es un chorrus exactamente pero tiene un aire bueno podría tirar por ahí otra opción también pensé que a lo mejor como único pedal el deja vibe como tiene el control de velocidad podría estar bien porque tiene modo chorrus y es el vibrato y me hace un poco las dos funciones también quizá puedo hacer esa prueba obtener el deja vibe solo o luego el seven up con con uno tipo tremolo tipo flanger a ver un poco como como me encaja en la pedalera claro yo ahí bueno el deja vibe la verdad que es un es un gran pedal si vas a tocar algo con food lo vas a agradecer y el tener la opción de cambiar de un vibrato a un chorrus pues también también te va a venir bien yo creo que tienes que probar si tenéis algún ensayo más yo me lo llevaría probaría con ambos y bueno también claro el deja vibe pues ocupa pues como cuatro veces el espacio de un test electrónico del sub&up entonces bueno también tienes que ver eso correcto porque bueno el delay te ocupa poquito el ecos si te llevas el golden horse también te va a ocupar muy poquito igual te cabe el deja vibe si ves que te hace que bueno que te que te inspira más el sonido no pues en ese caso a lo mejor te compensa llevártelo aunque te ocupe más espacio al final va a ser cuestión de probar creo sí 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 pero bueno ya tienes muy claro que necesitas una vez que ya tienes el set y bueno que ya has hecho un un ensayo pues pues bueno ya ya tienes todo enfocado en este caso pues nada vas a tener que jugar mucho con esa pedalera si voy a tener que poner todos los pedales que yo creo que al final va a ser dentro del fuzz pensé en un en un fuzz face el mini que tengo que es pequeñito se adapta muy bien o a lo mejor el honey badger de red bird que me ha encantado y además lo bueno que tiene como tiene cualización siempre puedo bajarle los graves y los agudos y a subir el volumen es como si subiese los medios entonces me va un poco a ayudar no tener que estar está que ando siempre un overdrive con el fuzz porque un poco lo que le va a pasar es eso en cuanto lo ponga voy a desaparecer completamente contra la les pole totalmente va a quedar detrás entonces siempre voy a necesitar encenderle el clon entonces bueno puede ser que que haga una prueba con el honey badger aunque va a ser difícil a nivel espacio va a ser muy complicado batir al alfus face después de overdrive sí quizá pensé el prince of tongue más el horse breaker por ejemplo o coger directamente el ceriatone el pedal doble quizá esas son las dos pruebas que puedo hacer porque casi descarto llevar el centura porque me va a ocupar bastante yo creo ocupa mucho espacio sí quizá es un gran pedal pero realmente si lo llevas en el horse breaker ya con la ventaja de que lo puedes juntar con el la parte del blues breaker entonces sí es difícil de batir ese pedal desde luego y el sonido es impresionante sí entonces yo creo que cuando pruebes esa combinación vas a querer quitar el centura a pesar de lo de lo bien que suena claro sí yo creo que sí porque al final me va a dar espacio para otra modulación a lo mejor que me puede venir igual al hacer muchos muchas versiones no de distintas décadas y tal agradeces más el tener variedad de modulaciones y así que que bueno ocupar espacio con eso digo justo y después nada de ley creo que va a ir el ecos ya de cabeza no me voy a liar demasiado y después nada en las modulaciones voy a hacer esas pruebas de java y chorus trémolo y saben up a ver cómo cómo queda mejor la pedalera hombre el de java y al tener el chorus pues también lo agradeces desde luego sí y la ventaja del llevado al tener el potenciómetro ese tan tan grande no pues que puedes controlar con el pie pues también te ajustas muy bien al tempo de cada tema que también se agradece y al final son menos pedales si soy capaz de meter todo aunque baje el número de pedales en el mismo pedal tengo la versatilidad son menos pulsadores accionar y desaccionar que al final te te deja centrarte un poco más en la música claro no vas a llevar switcher en este caso no voy a llevar switcher no me no me entra y además quiero intentar probar a hacer algo sencillo esta primera vez claro sí como como reto me parece me parece lo más lo más razonable en este caso pues pues bueno no sé si te ha ayudado con este proceso pero pero bueno veo que ya lo tienes bastante bastante pulido bueno yo creo que sí me has ayudado y además como me vas a tener que dejar alguno tú sin problema sin problema siempre que podamos salir de casa para llevártelos justo sabes que cuentas cuentas con ellos bueno pues nada muchísimas gracias julio vamos a hablar nada a ti venga un saludo un saludo bueno pues hasta aquí el contenido de la conferencia si os ha gustado ya sabéis dejarnos un like suscribiros darle a la campanita para estar a la última pero lo que es más importante más importante es que si tenéis cualquier pregunta cualquier comentario nos lo dejéis ahí vamos a estar encantados de responderlo y ayudaros en todo lo que podamos así que nada hasta aquí el episodio de hoy nos vemos en el siguiente un saludo